De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio de la gasolina hasta este domingo para todo México tuvo cambios mínimos si se comparan con el costo del pasado sábado en el país. A nivel mundial, hay sucesos que afectan el costo. En la región del centro del país, la gasolina Magna se ubicó a 22.03 pesos por litro, la Premium 24.33 pesos por litro y el diésel llegó a 23.80 pesos por litro. No obstante, para cada municipio de cada entidad se pueden registrar cambios inesperados, ya que el tipo de transportación tiene mucho que ver en el cambio del precio del combustible. Por ello, para evitar cambios sorpresivos es importante visitar el sitio web de la Comisión Reguladora de Energía en donde se dan los costos en tiempo real, lo que evitará disgustos en la ciudadanía. Y tú, ¿en cuánto adquieres la gasolina?